Con razón, amigo, nadie ha configurado los... ¡Llamé, pita! Te escucho ¿Cuánto te pica la mano? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto te pica la mano? ¡Un 250! ¡Un 250! ¡Un 250! ¡Un 250! ¡Un 250! Nadie me lo toca... Nadie me lo toca al ruso Nadie me lo toca al ruso, ¿entendés? Yo si por el ruso tengo que poner el pecho, yo pongo el pecho y que la bala lleva nomás Pero que el ruso está a salvo, está a salvo ¡Sí! ¡Exactamente! Ninguno del barrio va a sufrir, coño Voy, el ruso son mío, compa ¿Entendés? Si a alguno de algo le pasa a usted Imagínate lo que hemos montado Para salvaros a los dos Yo por ustedes mato Te mata a quien haga falta Vos sabés, compa Real hasta la muerte, oíste, bebé Real hasta la muerte, bebé Hay un helicóptero encima nuestro ¿Preparado? Estoy con todo, papá Puta, que parido ¿Cuánto te pica la mano, viejo? Dios ¿Cuánto te pica la mano, uno? ¿Cuánto? ¡1.227! ¡Oh, buen número! La mamá se pija, eh Luego te pongo el temita, pita, que te lo cates Buen tema No lo puedo, ponelo que no lo escuché yo Tremendo tema Che, dale, loco Se pica Huevo Che, no tenés una pastillita Toma jugo ¿Cómo vais? ¿Una pastillita? Eh, pfff Tengo de cerca Yo también necesito pastillas Ahora Puta madre Toma, yo tengo Yo tengo Pero el helicóptero Pero la cosa es el resto ¿Cómo están el resto? O sea, ¿por dónde están yendo? Estoy escuchando Estoy escuchando La radio Lo que están haciendo Van a hacer un bloqueo en el puente Igualmente está yendo Por la carretera Eh, hacia allí ¿Estás escuchando el qué? Estoy escuchando el plan que están haciendo Quiero hacer un bloqueo en el puente Carretera central En el puente No tienes mi número Tengo el teléfono de la diorama No tengo una más Oh, duro Claro, papá Tengo otra más Gracias, loco Dale, que se va a picar, eh Toma, dale Toma, dale Toma, dale Guacho, pongan en el título Salvando al ruso Algo así Algún modo que ponga la banda La banda Está siguiendo el convoy, ¿no? Más o menos Sí, sí, lo sigo Lo sigo Escuchar, están yendo por Sandy Igual el bloqueo No podemos hacerlo en el puente Comunicarlo Comunicarlo a la otra radio Me acaben de enviar ubicación Estamos aquí en la autopista, neno Me están comunicando acá De que están siguiendo por Sandy Han parado Han parado Han parado Han parado Han parado el convoy Igual van por el puente Eh, buena pregunta Igual van por Sandy, eh Autopista, ¿no? Hay que moverlo Eh, van por Sandy, eh Van por la carretera de la mina 4, 20, 7, 20, 5, 80 Se pico No escuché lo que dijo Cate, dije que Si podían poner de título Tipo, salvando al ruso De la federal Ponele Están, están por ahí Necesito enviar su ubicación ¿Por qué no tienes nuestro teléfono? ¿Horraste el móvil otro día o qué? Mi teléfono Sí lo tenés, ¿no? De, del norte Los veo a perder Los veo, los veo Están yendo por caminos Pero necesito que me digas Algo relevante Ay, que se pica, loco Se cae en mitad ¿Dónde está el camión? Oh Hola, hola Hugo, me estoy quedando sin combustible Vale, nada, pues tranquilos Escuchadme, lo hacemos aquí en medio No tenemos otros más narices, eh Hacérselo aquí Vale, ¿dónde? Que por favor Los de la otra radio Porque se han ido ¿Qué onda estamos nosotros? ¿Tiene una mano esta radio? Que no sé dónde está todo el mundo La verdad Yo estoy buscando, neno Por aquí adelante A ver dónde caray está el camión Nada, nada Desde el hielo Tenemos que hacer la movida No hay más cojones Vale, vale Sí, sí, sí Está en la carretera Hacia el yellow Va a ir por el yellow Va a ir por el taller del norte Es la única opción que tenemos Hacerlo ahí adelante Donde el yellow, neno Lo veo, veo el convoy Sí, sí En la carretera del yellow Listo Dos patrullas Y el blindado Y el helicóptero Van a venir por la carretera esa Y unos Y detrás de la montaña esa otro Sí, sí, sí Vamos a separarnos Vic, te he enviado la ubicación Del último sitio En el que he visto el camión Vamos a separarnos Y lo hacemos así Como ha dicho el compañero Que hayan unos para atrás Y todos desde aquí Listo Viene por esta carretera Por lo que me mandan Sí, viene por esta carretera Apague la luz de la moto Cuidado delante Que si saltáis Os pegáis Contra un quitamiedos Tenéis que saltar bien Duro, la luz de la moto Ahí está el helicóptero Escucho Están aquí Están aquí Pero por qué Si no se ha visto el helicóptero Ya Pero que hay ¡Eh, remoto, remoto, remoto! ¡Eh, remoto, remoto, remoto! ¡Muy bien! ¡Remoto, remoto! ¡Están disparando! ¡Abran de fuego! Vuelvo a tener vehículo Pero no sé dónde se han ido ¡Uh, mataron a dos polis! ¡Uf! ¡Mote mío! No, la concha de tu madre Mate uno ¡Baja, baja, baja! ¡Baje, baja, baja! ¡Baja las putas, hermanos! ¡Al ruso no, hijos de puta! ¡Helicóptero, cuidado, todo! ¡Venga, embajarse! ¡Venga, para abajo los dos! Información ¡Magen, magen, magen, magen! ¡Veo el helicóptero otra vez! Alguien que maneje Si no el cowboy Lo llevamos a un lugar Donde no haya quilombo ¡Fuera! El helicóptero acaba de parar por aquí ¡Sigo a la policía! ¡Sigo a la policía! ¡Sigo a Jack la policía! ¡Ve, cogerme! ¿Qué onda, compa? Hacemos la de los kamikazes ¡Y vamos, eh! ¡Dónde están, güecho! ¡Cuidado! ¿Dónde están, dónde están? ¡Dale, dale, dale! ¡Vete, un poli! ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Ahí, bajé a uno, bajé a uno! ¡Bajé a uno! ¡Soy Kitty, soy Kitty! ¡Por si no quedó claro, gato! No hay más poli, ¿no? ¿Pudieron agarrar al ruso y al guachín? No hay más poli, están acá ¡Ya está! ¡Ya está, amigo! ¡Somos nosotros! ¿Qué onda, compa? ¡Ta, tan, 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 tanan, tanan? ¡Tanta, tan, 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 tananananan! ¡Eh, se replicó, amigo! ¿Alguna novedad, muchachos? Che, ¿dónde están yendo ustedes, amigo? Lo estoy siguiendo Ahora hay que salir Que no venga la tomba aquí Hay que ponerse a salvo Ah, ok ¿A dónde se dirigen ahora? Yo lo estoy siguiendo a uno de los Celestitos Pero me bajé como a 5 poli ¿A cuánto manté, amigo? ¿Manté unos repares o no? Que se jodan, putos ¿A 3 bajé? No, allá a 4, hijo de puta ¿O no? ¿Qué tal? Estamos cutiando el camión ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Está todo peor allá, va Creo que ya Bajamos a todos los poli Y no sé si se llevaron al ruso Y al guachín ¿El camión dónde está? El que tenemos que ver Que nos ha quitado O sea, nos tenemos que llevar Está en frente del Yellow Jack Eh, ya no hay ningún camión, eh Había solo patrullero El camión donde están el ruso y el otro Sí, la tenemos nosotros Che, ¿pero qué onda? ¿Dónde están todos? ¿Cómo es la secuencia? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Nadie, nadie habla, hijos de puta Yo hablo, pero que hay que hablar No me contesta nadie, amigo Entonces debe ser que está medio flashero esto Porque yo hablo y tampoco me contestan Dado la posición del blindado ¿Quién la tiene? La posición del blindado Yo estoy atrás tuyo, Katia La posición del blindado estaba en frente del Yellow Jack Y estaban ahí, o sea, estaba re a salvo Tipo, eran como 20 de nosotros alrededor Y los policías estaban todos muertos Escuchadme, ir a la radio 179 Ok ¿Qué pasa? Espérate Vamos, vamos, no Esa, eh Tienes de pelo así de África, de guapo, de bonito, eh Ya tú sabes, Bobby ¿Qué dice? Estamos cerca del barrio con el camión Estoy acá, mi rey ¿Cómo repartimos, mi rey? Yo voy a cambiar el call ¿Qué onda? ¿Dónde está, duro? Estamos con el camión cerca del barrio Ok Estoy yendo para una fábrica ¿Estás con el ruso y con el niño? Sí, ahí les mando ubicación Hola, hola Escuchan, chicos Por aquí Escuchadme, ir a la radio 179 Ok Estamos en la 179 De acuerdo, todo es radio 179, sí Yo tenía la 179, eh Se le hacía la 259 ¿Tú eres quién eres, baby? Sí, pero la cambié ¿Tú eres quién eres, baby? Apago y encendé la radio ¿Quién eres tú? ¿Tú te llamas? ¿Quién eres tú? Parece un loot de Sammy Parece un loot de Se accessory ¿Hay tres de los nuevos? Ah, están en la radio No sé No sé No sé No sé Vamos a poner ese 4 Estamos yendo Ves hacia el rancho La fábrica del rancho Toro para atrás Y en 3, 2, 1 Abierto Ah, pero está re lejos, Hugo ¿Qué onda ahí? Claro Es aquí donde están estos Ah, ok, yo estaba en el barrio Tira para atrás El ruso y a Pablito 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 y a Rusia El Pablito y a Rusia ¿Dónde está? ¿Dónde está? No eran dos Sí, tenía que ser dos, ¿no? De acuerdo Estoy en la UBI Que me mandaste, Hugo No hay nada acá Vente, vente, vente Aquí estaba Y te he mandado Vente Hugo, el toma, Hugo Uh, qué lindo barrio El de los vagos, boludo Uy, esta es una re UBI Acá le hicimos el CK-1 ¡Parego! Hombre, qué grande el... Claro, mío, claro Todo blanco Chao, payaso Grande payaso Uf, la puta madre Pues bueno Sabéis que estáis en busca y captura, ¿no? Los dos Estoy entrando en lugar Con una mujer rubia en la moto Pero bueno El libre sí Pero si os pillan ahora Por lo que sea, pues Exacto Hay que hacer buenas letras, papá ¿Me escuchaste? No, ahora hay que cambiar Y ahora Hay que cambiar nuestra vida Sí, tenéis que cambiaros el pelo ese de Tarantino Que le llevas Tienes que meter a tu ajedaka a 47 Si querés que no te juzes, niño Bueno, ¿qué os parece si nos vamos de fiesta un poquirito a Puritugu? A Puticru, Puticru Puticru Vamos así, vamos así Que se pique Ay, mi amor Qué susto Que venga si quieren Estadones en esa mierda No, por no Eres todo el peloto No, bro Ya me moto en tu momento, viste Uf, de nada, eh Pásalo Sí, sí, muchas gracias, coño O sea, agradece bastante O sea, llévame Llévame guague Mi moto saque el lado ahí La puta que me parió La puta que te parió, Hugo ¿Cuánto te picó la mano, Hugo? Eh, pues me he quedado Yo solo conté a tres Y no hacía más que meter, meter, meter Y ahí no pasaba nada Me he bajado a uno solo Y el resto ya, pues bueno Yo solo conté a tres Bueno, carrientos, seguro Yo me bajé a tres, cuatro Tres, cuatro Ya serán pa' menos, eh Repartí, Hugo Nah, seguro que no te bajaste ni de la moto No, no, bueno A uno lo maté de arriba de la moto Pero después a nosotros Eso es de Pussy Eso es de Pussy Ah, de Pussy, de Pussy Sobo, que te morí Y la cada uno te va Me quedé solo contra tres Y el resto cayeron Pum, pum, pum Un placer, gente Nos vemos en otra Cuidarte Recuerdaos de la Yakuza, chicos Venga, chao, chao Adiós, Garago Viejo ¿Y esto? 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 Uf, listo Se picuti Se picó el Pussy Se me va a lagear todo, amigo Adentro del Pussy Club Yo ya entro en Boxer, compa Yo voy directo al grano Dime, dime ¿Qué pasó? Yo entro en Calzoncí Yo voy directo al grano Sí, más o menos No Eh, gente, al Pussy Me llamo todo en el Pussy Club Yo ya meto el Pussy Club Yo ya meto el Pussy Club Eh, Calzoncí Vuelves a entrar ya Igual no hay nada dentro Con los cojeros Igual no hay nada culiable Bueno, Hugo Yo me voy a dormir, mi rey Eh, pues nada Descansa Mañana Bueno, a ver si nos vemos Cuando sea Dale, compa Voy a tratar de aparecer Dale, dale Que se te echa de menos por aquí Dime, dime ¿Qué te parió? Mi rey Ya voy a estar ahí Ahí, reat, re Nos hemos ido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nos vemos, duro Nos vemos Nos vemos Nos vemos Te me cuidás, Duracio A ver si viene mañana, eh Dale Dale, dale Che, pongo la canción Para despedirte Mandale, mandale, nomás A ver Dibuje, maestro Ahí está Uh, alto auto este Yo quiero este Se repicó Para Se repicó Se repicó Se repicó Ugo, toma, jugo, ¿cómo estás? ¿Mala, fa que me te acuerdas? Oba Ay, si, no, Hugo No me tenemos problema, Hugo Jajaja Dale No me tenemos problema, Hugo Hustia puta Hugo, no me tenemos problema Qué onda Sujeto cuyo pasatiempo es estar tomando jugo Como dice que lleva Grande argentino Grande argentino Vamos al Carlito ¿Ves para qué ahora? Wow, 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 wow Esta no es Lolita, ¿no? A la verdad Alentro del coche, loco Vengo un maldito atraco Che, levantame la mano acá Se hace lo que nosotros decimos Me pica la mano, Hugo Me pica la mano, Hugo Quiero matar, Hugo Quiero matar Se pico Se pico Se pico Se pico Se pico Escuchar una cosita Así como detalle Esto está lleno de policías Perro bueno Bueno, me fui muchachos Se me recontra Venga, dale Chao Le falta calle Chao, papá La de judiño y nunca flasha Saludos amistosos Bueno, gente Tenía pensado streamer hasta las 6 Son la casi la 7 O sea, le mandé casi una hora de más Hijos de puta Pero bueno, lo debía Porque hace mucho que no prendía